Hola que tal amigos, como están? Espero que bien, bienvenidos a otro video mas, yo soy J. Naranjito Naranjoso para los amigos, recuerdenlo, y el día de hoy pues como ustedes sabrán normalmente Yo les suelo subir una reseña de, en este caso, Gears of War, es lo que venimos haciendo Luego veremos que otra saga reseñamos, pero de momento estamos en Gears of War Bueno, que paso? Yo estaba normal escribiendo el guion del video de hoy Cuando me percato de que al parecer se filtró el final de Warzone Que bueno, eso de filtraciones entre comillas, porque tu lo puedes desbloquear Cosa que yo hice, por lo cual ahora vamos a ver como es el dichoso final de Warzone No lo he querido ver porque me pareció que sería hacerme un spoiler tonto, cierto? Entonces mejor reaccionar y ustedes me dirán que opinan, que les parece, ok? Entonces me estoy enrollando mucho, vamos a ver Vamos a ver, aquí tenemos Capitán Price, Sargento Griggs Ojo Gas y Ghost Nuestra victoria de hoy será decisiva Víctor Sakaev, el hijo de Inra A ver, vamos a ver A todas las estaciones Sakaev está por apretar el botón, no hay tiempo Farah, ¿dónde estás? En la entrada con Alex, creando una distracción Alex está vivo, ¿no? Se acercan guardias, comandante Verdad, que Alex vivió Vinieron a Verdansk a detenernos Pero no pudieron evitar pelear entre sí Esta guerra lleva 50 años No más tratados, ni diplomacia Estas armas ya no yacerán dormidas Que bien se ve Sakaev, ¿no? Se ve muy bien Con la chaquetica del papá, ¿no? Creo que esa es la chaqueta que usó el papá A ver, va a desplegar el misil, ojito Ojo, cuidado Tu trabajo no será en vano, padre O sea, el papá está muerto Ojo, Price Ojo, Price Déjate ver Estás perdiendo tiempo ¡Qué buena, Capitán! Uy, Capitán Price A ver ¡Eso es muy Capitán Price! Víctor Capitán Price No me sorprende Eres hombre muerto, Sakaev Comencé una guerra Matarme no la detentrá No te mataré yo Sino la caída ¿Cómo que la caída? ¡Capitán! Atención todos Sakaev murió, pero el misil sigue activo ¿Me mató? Necesito los códigos Te copio Aquí viene, comandante Seis Seis Uno Uno Cinco Cinco ¿No es lo desactiva? Repite eso Nick Ahí está ¡Répitalo, se perdí! ¡Sí! ¡Carajo se va a disparar el misil! ¡Puta madre, Nick! ¡El último dígito! ¡Puta madre! ¡Puta madre, Capitán Price! A todos los que estén en esta red Lanzamiento anulado ¡Qué grande, Capitán! Misión cumplida Misión cumplida Grandísimo, Capitán Esto lo ha terminado Ni de lejos Mactavis Mactavis ¿Cuál es tu posición? A medio kilómetro de la costa La costa se está poniendo al rojo ¡Sup! ¡Resiste! Vamos para allá Conmigo ¿Sup? ¡Y ahí van! ¡Ahí van! ¡Ghost! Loco, 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 loco Yo flipo Yo flipo Dios, 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 Dios O sea Bueno Evitaron el lanzamiento Pero Madre mía O sea Se está reuniendo toda la 1-4-1 La anterior Con la actual Ya viene Soap Dios mío O sea A ver Me quedan varias dudas ¿No? Por ejemplo ¿Cómo es la La ¿Cómo les explico? En Modern Warfare 1 El original Nosotros capturamos a Víctor Sakaev ¿Cierto? Él se suicida Y eso genera la ira del padre Que empieza a desplegar los misiles Y todo eso ¿Cierto? Pero en este caso Según lo que entendí Que dijo Víctor Ya está muerto Imran El papá O sea Que nos Tenemos varias alternativas Puede que Price Lo haya matado En esa misión De francotirador joven Con Macmillan O O O no sé Yo pensaría que está muerto Lo que me queda por preguntarme Es ¿Qué pasará gente? ¿Cuál será la siguiente trama? ¿Harán lo del general Shepard? ¿O Utilizarán a Macaro? O Ah no Van a utilizar a Al-Assad ¿Verdad? Ahora me acabo de acordar Van a utilizar a Al-Assad ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Se acuerdan la escena final De Modern Warfare Que está ahí Al-Assad Y Pum Un hombre que matamos En Modern Warfare 1 Loco Esto está alucinante Esto está alucinante Yo Porque recuerden Que esto es un reboot De lo que fue La saga Modern Warfare La trilogía Modern Warfare original Esto es un reboot O sea que Tenemos varios personajes ¿Cierto? Pero también tenemos unos Que no estaban Y la historia Y el lore Y todo esto es diferente Entonces Madre mía Madre mía ¿Qué puede pasar? O sea De momento Tampoco se nos ha anunciado Bueno No es que no se nos haya anunciado Es que aquí no vemos Ningún rastro de Cold War En Cold War No hemos tenido pistas Vamos a ver Cómo lo manejan Tendrán que manejarlo Muy bien Porque están creando Un buen lore En un modo multijugador Que es algo Que yo no había visto De momento Me parece espectacular Me parece espectacular Gente Perdónenme si el video De hoy les parece Un poquito cortito En comparación a lo que los tengo acostumbrados Que sería la reseña Pero es que teníamos que reaccionar a esto Teníamos que reaccionar a esto Evidentemente Teníamos que reaccionar a esto Bueno gente Déjenme ustedes abajo En los comentarios ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? Va a venir South Esto se va Esto se va a prender Esto se va a prender Yo pensé que no lo iban a traer Después de lo que pasó En Modern Warfare 3 Porque murió Y no es un personaje Que el fandom quiera tanto Como por ejemplo Lo es Ghost No pero piensen que incluso Está el Sargento Griggs Que también murió En Call of Duty Modern Warfare 1 Por lo cual Tiene sentido Tiene mucho sentido Tendremos que evaluar Las posibilidades Y ver que nos va saliendo Pero de momento Eso es todo por hoy Gente ya saben En los comentarios Si no están suscritos ¿Por qué no se suscriben? Un poquito Puede ser Y nos vemos mañana Gente Mañana si La reseña No se les olvide Así que Nos vemos Lo siento otra vez Si es un video Un poquito más corto De lo normal Pero bueno Ya tuvimos eso Y estuvo bastante bien Así que Nos vemos mañana Gente Adiós Y a la Madrid ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!